qué onda gente cómo estamos este les voy trayendo hoy un novito seguimos seguimos con la serie de need for speed como podrán ver a nuestro cochecito pues ya le ya le pusimos neón y ya lo modificamos un poco ya se ve más bonito este vamos a ver qué misiones podemos hacer yo digo vamos a ver está bien este yo digo que vamos a ir el día en el día a ver qué podemos hacer este a ver qué misiones podemos hacer vamos a ver si hacemos una como nos acordamos en el último vídeo ya por así decirlo ya sabemos que está haciendo la policía está bonito está bonito mi camaro gracias no no es camaro qué tonto es un challenger mira ahora mismo tengo que ver a una mujer por un portátil si es tan buena con la tecnología como dice te enterarás de todo pero es precioso o sea que qué te pasa ve de este bote sototote vamos a ver así como le está contando en el último vídeo ya este recordamos que qué que ya se puede decir que acabamos con mercer y acabamos con mercer y le agarramos este su computadora su laptop pero pues tiene contraseña entonces si recordamos en uno de los capítulos es de esta mujer a ver si no choco dónde está dónde está por acá esta mujer nos dijo que la aplicación que nuestro celular tiene que según esto es un escáner de la policía ella la hizo entonces me imagino que es una es buena con la tecnología entonces como el portátil la laptop tiene contraseña podemos ir a visitar a ella a ver si nos puede ayudar pero vamos a ver creo que para esta misión no sé si necesite un coche de un coche de tierra entonces no la puedo hacer con mi cámara o a lo mejor y si le compro llantas este de tierra para tierra a lo mejor y si pero vamos a ver vamos a hacer esta esta misión a ver qué tal nos va pero pues vamos a hacer un viaje rápido porque está muy largo no entonces vamos a ver vamos a ver a dónde nos dirige oye todo bien por el rancho estoy disfrutando de la paz ya sabes venga qué pasa es que me he puesto a pensar crees que soy muy duro con Ana es como si a veces vamos a escuchar pero otras veces tiene razón alguien tiene que plantar cara tienes miedo por ella lo entiendo a veces me da la sensación de que la alejo de mí con toda mi rabia sabes creo que ella sabe cómo te sientes no es tonta eso está claro vosotros dos estáis muy bien ojalá yo tuviera una familia que me cuidara como lo hacéis vosotros oye todos cuidamos de los demás tú incluido gracias tío bueno creo que tendría que ponerme con este Porsche lleva mucho tiempo aquí sin moverse te veré cuando vuelva hasta luego bueno ya les regalé unas tomillas de mi coche que está precioso y pues ahora sí ya los escuchamos no tiene nada que ver pero bueno a ver qué dicen a ver qué dicen de importante pero bueno vamos a ver aquí a este vamos a ver creo que es una misión creo que es una misión de Lucas sí es de Lucas vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal nos va cargar vamos a ver si necesito un coche de tierra porque y ya sabía me imagino que sí vamos a ver qué haces llamándome necesito ayuda y yo que no me involucres todos los polis de la ciudad te buscan porque tenemos la oportunidad de acabar con ellos tenemos un portátil con pruebas que mandará a Mercer directo a la cárcel el problema es que tiene contraseña eso es todo espera te acabo de enviar una aplicación pon tu móvil al lado del portátil y debería hackearlo en un par de minutos vaya gracias pero tenéis que llegar hasta el final si podéis acabar con esos polis nos haréis un favor a todos y ahora cuelga qué te cuentas te voy a enviar una app para hackear el portátil pon el móvil al lado del ordenador y accederá automáticamente entendido ok vamos a ver estoy yendo para allá llegaré pronto hermanos libres está pasando algo se está bien grabando y estamos dentro la pantalla de la contraseña ya no está y hay un montón de carpetas vamos a escuchar eres un genio yo no pero conozco a una vale ahora buscamos los archivos incriminatorios y le llevamos el portátil a la prensa como prueba los de las noticias de la tele lo van a flipar espera a ver esto dice que se está ejecutando un programa llamado rastreador de hardware de la policía es vuestro no, no se no creo todas las unidades 315 tenemos una ubicación de los sospechosos del asalto al teniente Mercer dirigidos al norte de Cloudbank inmediatamente lo oís rastrean el portátil tenemos que irnos déjalo aquí no, cambio de planes vamos a ganar tiempo suficiente para enviar los archivos a la prensa nos vemos en el antiguo centro comercial ok, ya me apareció un cronómetro el vehículo del sujeto es un Porsche rojo que se dirige al sur desde Cloudbank en dirección al valle de Edgewood recibido, me pongo a perseguirlos recibido me uno a la persecución Jackson, Warren, ¿sois vosotros? creía que la unidad especial nunca salía de día voy a hacer un turno extra para acabar con estas cámaras sí, está claro que nos han encontrado ve con calma miren la carpeta de documentos los ordenadores no son lo mío, ¿vale? intentan matarnos no, ¿esperas que los amiguitos de Mercer jueguen limpio? vamos a ver vamos con todo oye, estoy intentando escribir uh, ya los vi haz lo que puedas para impedir que nos saquen de la carretera estoy en ello Lucas, ¿cómo vas? tengo una dirección de e-mail para los de las noticias ahora solo tengo que encontrar archivos que impliquen a Mercer vamos a ver ya acabamos con uno, creo o no este coche está hecho para durar puede recibir algún golpe voy a ir por él, voy a ir por él nos ha tocado el gordo registros de incautaciones coches, fechas, registros, matrículas, multas y el número de Mercer por todas partes arrastro toda la carpeta uy, no puedo, no puedo vamos a intentarlo uy los polis apenas nos han dañado aún ya es otro ¿dónde estás? no podemos hacerlo solos ahí voy, espérenme, espérenme Lucas vamos a intentarlo si los alcanzo, si los alcanzo voy a arrajarse ¿tanto cuesta adjuntarlo? la señal no es muy buena, ¿vale? 4221, dadme la QTH, por favor vamos a ver bien, acabamos con uno tengo que acabar con este bien ahora va en dirección norte ahora va en dirección norte y se llama Rocky USL ahora va en dirección Lucas siga al 99% bien bien, lo hicimos bien, ¿eh? ah, sí, yo también tengo nitro, ¿eh? oh, oh, pero ahora yo estoy dañado necesito necesito una ahora va en dirección norte y se aproxima a la cantera Kraken USL ahora va en dirección norte y se aproxima a la cantera Kraken necesito una ay sí, lo he visto uy písale, písale, písale ay, no, 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 no oh, mensaje enviado lo conseguimos líbrate del portátil para que no puedan seguirnos ok, bien vamos a ver sí sí sácanos de aquí ya oh, nos venía siguiendo torres la laptop vamos a ver está toda dañada uh, las noticias hace mucho que no habíamos noticias vergüenza en la policía un agente veterano huye de la justicia el teniente Frank Mercer al cargo de la controvertida unidad especial de alta velocidad ha desaparecido tras ser suspendido por presunta corrupción la suspensión llega después de que el equipo de WFFL News recibiera unos documentos confidenciales aunque el departamento de policía se ha negado a comentar las acusaciones se cree que tienen que ver con extorsión y robo a gran escala en las carreras callejeras que Mercer supuestamente debía erradicar en un comunicado el departamento explica el teniente Mercer está al tanto de su suspensión y le pedimos que se entregue voluntariamente y que colabore en la investigación otras noticias uuuu ahora buscan a Frank Mercer eso le pasa por corrupto has completado la misión de cargar muy bien eh, ya lo hicimos, ya lo hicimos vamos a ver que sigue parece que Mercer sigue suelto ten cuidado ahí fuera, ¿vale? podría estar en cualquier parte ok vamos a ver se me ocurre que podemos ponerle aquí unos neumáticos de de campo a través pero es que vamos a ver o mejor podemos comprar un vehículo o sea que sea para para la tierra, ¿no? vamos a ver que podemos hacer a ver que se hace vamos a ver, yo digo, no, yo digo que mejor podemos modificar este, este coche para, este si y y largarse con ellos. Aquí ya no le sirven de nada. Tienen que sacarlos de la ciudad. Cuando estaba con el portátil vi unas facturas de una empresa de camiones. No es una gran vista, pero he hecho correr la voz. Si alguien ve uno de esos camiones, lo sabremos. ¿Y mientras? Ve a mejorar el coche todo lo que puedas. Me da que lo vamos a necesitar. Ok. Oh, mira. Encontramos un flamenco. Vamos a ver si... Sé que probablemente ahora tengas la cabeza en otras cosas, pero si quieres cambiar el chip, voy a probar algunas pistas para el showdown del año que viene. Reúnete conmigo en el centro y te lo explicaré. Espero verte allí. Ok. Bien. Vamos a aceptar la misión de... Bueno, es una misión. Es... Vamos a ver. Esta todavía no la podemos hacer. Vamos a aceptar la invitación de Dex, pero vamos a ver si nos podemos cambiar una casa cerquita. A ver. No. Vamos a ponerle por acá. Y desde aquí, me imagino. Sí, desde aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Y vamos a ver si podemos mejorar el coche lo más que se pueda. O tratar de bajarlo para... O sea, tratar de bajarle la potencia un poco para que pueda andar en la tierra. Porque ahorita tiene mucha potencia, pero no puede en la tierra. O sea, si yo lo meto a la tierra, pierde velocidad porque no tiene las llantas, ni... No tiene las llantas, ni tiene chasis, ni no está hecho para la tierra. Entonces necesitamos hacer que sea para la tierra. Vamos a ver qué tal. Me imagino que es una carrerita normal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver dónde va. Estoy preparando unas pistas nuevas para el showdown del año que viene y necesito pilotos de confianza para probarlas. ¿De confianza? ¿De analas? Ok. Vamos a ver... Vamos a ver dónde va. ¿Cómo está la familia Rivera? Bueno, es complicado. ¿Por qué no te pasas a saludar? Lucas y tú podéis poneros al día. No sé. Él y yo como que al final nos distanciamos. Yo seguí con el showdown y él se metió en la mierda esa por la noche. ¿Por qué preguntas siempre por él? Era como un hermano, ¿sabes? Y el mejor piloto que he conocido, aparte de su padre. Me parece que se está echando a perder sentado en ese garaje. Es un buen mecánico. Bueno, si me ayudas a probar estas pistas, le daré un kit de suspensión de alta gama para que lo instale en tu coche. Hecho. Va, va, muy bien. O sea, si ganamos estas carreritas, no sé si sean una o varias, pero si ganamos estas o esta carrera, nos va a dar un kit de suspensión. Muy bien. Tiene un bonito derrape. Ahí está un bonito derrape. Ah, excelente. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora. Vamos a ver. Pues aquí no pasa nada. ¿Verdad? Quiero la derecha adelante. Ok. Vamos a ver. Uy, ya se quedó atrás. Deja que te alcance. Ya se quedó atrás. Ah, bien. Ya llegamos. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Escucha nada más mi, 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 mi motorcito. Ah, ¿verdad, eh? Potencia pura, eh. Poder americano. Vámonos. Vámonos. Venga, Dex. Venga, Dex. Vente atrás de mí. Uy, uy, no. Ah, control, 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 control. Excelente. Mira, 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 mira. Eh, muy bueno, muy bueno. Muy bien, vamos a ver. Vamos a meterle todo el punch al carro. Toda la potencia que tenga. Vamos a sacarle toda la potencia. Y a ver si, si, este, a ver si nos alcanza. Uy. Bien. Tenemos el nitro. Y aquí. Aquí viene uno bueno. Aquí viene uno bueno. Uy. No, 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 no. Ah, muy bien, muy bien. Es que necesito cambiarle esas llantas porque trae... ¿Sí? Trae llantas de derrape y derrapa bastante. Y pues hay veces en que no puedo controlar los derrapes. Entonces, necesitamos cambiarle esas llantas. Ponerle llantas... O de competición o para la tierra. Sirve que... No te lo pienso poner fácil. Sirve que si le ponemos llantas de tierra, pues ya podemos hacer una misión que sea una carrera en tierra, ¿verdad? Ya no en calle. Pero pues ahorita vemos, ¿no? Vamos a ver, este... Primero vamos a ganar esta carrera. Y luego... No tienes obstáculos delante, ¡aprovéchalo! Uy. ¿Ven? Entonces, este... Primero vamos a ganar esta carrera. Y luego vemos si le cambiamos las llantas. Para que traiga unas llantas de tierra. O unas llantas de... De este... De calle. ¡Aún no me has ganado! Vamos a ver. Aquí. Giro. ¡Uy! Bien. Eso sí estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bien. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer un buen derrapa aquí. Aquí en esta curva, en esta curva. No, no me salió, no me salió. Lo hice antes. Pero bueno, no pasa nada. Ya vamos a tener otra vuelta más para intentarlo. A ver, le damos, le damos, le damos. Sale. ¡Zoom! 280... 290 kilómetros por hora. Vamos a ver si llegó a los 300. ¡300, 300, 300! ¡No! Alcancé a llegar a los 300. 300 kilómetros por hora llega este cochecito. Nada más, nada más. Mira, ya le dimos la vuelta a unos. O sea, ellos van apenas en la segunda vuelta. Y yo ya voy en la tercera. Así de potente es mi coche. Pero este... Ya, o sea, ya merecemos un cambio, ¿no? Ya merecemos un cambio de coche. Pero pues ya más adelantito. Mira, ahí alcancé a Dex. Pero vuelvo, o sea, él apenas va por su segunda vuelta y voy por la tercera. Mira, uno bueno, uno bueno, uno bueno, uno buena. Ah, estuvo muy abierto. O sea, un derrape muy abierto. Pero bueno, vamos a acabarnos nuestro último tanque de Nitro. Y... ¡O no! Ya para ganar. Quedan 500 metros. ¡Ups! Y ganamos. Exacto. Ahora te pondré a prueba en una pista más difícil. ¿Más? Muy bien. Es que, o sea, no son tan difíciles las carreras estas, sino son largas. O sea, se te hacen tediosas. No son difíciles, sino que son... Son largas. Entonces, vamos a ver. Otra. Ah, no. Dice, has completado pruebas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos ir a un garaje. Mira, me imagino que para hacer la misión de... ella... necesitamos un coche... Sí, necesitamos un coche de... que sea de tierra. Entonces, vamos a tener que modificar bastante nuestro... nuestro... Challenger. Necesitamos ponerle llantas de tierra. y voy a decir de calle. Llantas de tierra y... y este... Vamos a ver. Vamos a entrar. Necesitamos poner llantas de tierra. Necesitamos ponerle el chasis que también sea para tierra. La suspensión también que sea para tierra. Vamos a ver. Oye, ¿cómo está el tráfico ahí fuera? Vamos a hacer un desastre con nuestro coche. Vamos a ver. Que sea de campo otra vez. Pero vamos a ver si tenemos una pro. No. Puede ser esta, mira. Esta también está buena. O... puede ser esta. De rally. Puede ser. Pero luego no vamos a tener derrape, entonces. Pero la que es de derrape esta. O sea, se inclina bastante para el derrape. Vamos a ver. Le ponemos... Yo digo que esta. Sí, esa. Vamos a ver. Aquí. Ah, no. Pues aquí no es nada. Neumáticos. Deben de ser neumáticos super para la tierra. Vamos a ver. Neumáticos de rally. Sale. 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 Vamos a ver si lo podemos hacer así. El embrague, pues... No, pues... Aquí no. Pues tampoco ya. No podemos hacer nada. Vamos a ver. Vamos a ver. No, pues ya. No podemos hacer nada. Entonces. Sí, ok. Entonces. Vamos a ver si podemos hacer esa carretta. y ya. Sería todo. Vamos a ver. Pues ya. Vamos a ver. Vamos a probarlo. A ver qué tal está. Oye. Si te gustó la última pista, la próxima te encantará. Es en el centro. Mírate los mensajes para ver la ubicación. Nos vemos allí. Ok. Bien. Me gusta, me gusta. Tiene buen... Tiene buena suspensión. O sea, podemos ver. A ver. Vamos a ver. O sea, podemos ver cómo cuando frenas se hace para adelante. O sea, vamos a ver. Vamos a intentar frenas y como que el coche se hace para adelante. Mira. O sea, como que se hace de que así. Y cuando derrapa... Digo igual. Cuando aceleras así se levantan las llantas. O bueno, no se levantan las llantas. Se levanta el chasis. Y luego... Ahí. Vamos a ver. Y luego. Frenas. Vamos a ver. Frenas. Como que se hace para abajo. Está bien. Está bien, eh. Me gustó. Bueno, pues ya. Vamos a dejarlo hasta aquí ya. Este, gente. Yo voy a dejar esto hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Vamos a seguir con la campaña y vamos a hacer una que otra misión de decks que tenemos por ahí. Y yo digo que también vamos a tener que ir a hacer lo de la chava de la tecnología. No sé cómo se llama. Pero bueno. Este, vamos a tener que ir a hacer esas misiones. Pero pues bueno, vamos a dejarlo para otro capítulo. Ya saben que se pueden suscribir al canal y darle like al video si es que les gustó que espero que haya sido así. Vamos a seguir subiendo la serie. Vamos a terminarnos la serie de Need for Speed Heat a ver qué se nos presenta. Y pues yo los veo en un próximo video. Me despido. Chao.